A cualquiera puede pasarle. Toma uno para desayunar un buen plato de cereales y acaba ganando el campeonato de levantamiento de pesos. Claro que se trataba de... El hombre más fuerte del mundo. La más divertida película creada por Walt Disney. ¡Ahí va vuestro capitán! Un hombre que podía hacer cosas como esta. Buenas noches. Pero cuidado, acaban de secuestrar al inventor de la fórmula de la superfuerza. ¡Ah, no es perro del demonio! ¡Todos a las motos! Toda la policía movilizada para salvar a... ¡Llamad al puertel general! ¡Quiero una orden de busca y captura de ese insensato! El hombre más fuerte del mundo. Que no es este, naturalmente. Hasta los chinos están metidos en el ajo. ¿Y ahora qué va a hacer? Con permiso. Lo que ustedes los amelicanos llaman lavado de cerebro. ¿Lavado de cerebro? A mí no me van estas cosas raras. No hay un momento de respiro en esta trepidante aventura. ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Dame la mano, jefe! ¡Súbeme, ya idiota! ¡Dame la mano! ¡Yo no puedo subir! Recuerden el título. El hombre más fuerte del mundo. Vaya a alquilarla ahora mismo al videoclub que le pilla más cerca. ¡Súbeme! ¡Súbeme! Gracias.